hola muy buenas a todos soy steve up y aquí estamos con un juego del viernes que me ha recomendado alvaropa 9 y bueno pues es un flappy bird todos conocemos el flappy bird pero mlg ya sabéis que todos los juegos mlg acaban siendo epiquísimos así que vamos a probarlo supongo que será como el flappy bird normal yo clico y empieza ahí ya está pero y mis gafas de sol me ha asustado el todo ese sonido puede elegir una gorra que no la de yolo no me voy a llevar a donar vale ok vale vale ah llevo mi gorra de yolo o se puede ir maqueando el juego vamos allá oh que manco soy yo soy muy fuerte eso es lo que me falta swag pero quiero mi gorra oh my god damn son he dicho yo que soy muy malo en estos juegos que quiero sony oh ya ahora si ahora que ya está no tengo que hacer nada mal no uuuhu jaja 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 necesito mi mountain dew para ganar vamos allá mountain dew y el sonic dew para ganar vamos allá y el sonic a Dios santo gritan mucho voy a bajar el sonido del juego donde coño esta Por Dios Vale Vamos allá Esta vez mal A 100 hay que llegar Si o si Marihuana Tengo que A ver ¿Me choco? Ah, no, no me choco ¡Oh, es de Illuminati! ¡Mierda! ¡Soy muy malo! Yo quiero ir a Sonic Voy a ir rápido Los Illuminati también Se pone un porro en la boca Cuando hago eso Oh yeah Illuminati God damn it Vamos, 53 Ese es nuestro récord anterior Se me da 62 cada ¡Ya está! Estaba el símbolo del FaceClan Get right, man Vamos, ya veréis Como no llego a 100 ¡Uh! ¡Oh yeah! ¡Biches! ¡Hasta ir rápido! Mejor Power Up Best Power Up ever Oh, así Eso Si he cogido el Mountain Dew El Mountain Dew me debería resucitar Es Mountain Dew Vale, vamos a probar otra vez Hmm Wait, it Es el más épico de todos No, vayas tan rápido ¡Uh! Oh yeah Illuminati Eso no vale Eso no vale ¡YOLO! Vale, no Eso ha sido muy YOLO Pero no demasiado ¿Podría llegar a mí o algo? ¡YEA, biches! ¡Oh, tenía...! ¡Oh! Eso no vale Vale, 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 lo tengo, uuuh, este es el más épico, es que mola mucho, si Sonic, hay que ir empalmándolos unos con otros, porque si no, es el Flappy Bird normal, y yo soy pésimo en ese juego, oh, récord, récord mundial, no, no, pero que ha pasado, que se ha bugueado, 180, nuevo récord, soy MG, get wrecked, porque sin disparos, me cago en dios, oh, mierda, vale, 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 ahí estamos, uuuh, que coño, porque, no quiero, y lo mira a ti, no me mires así, y ahí ya estamos, es que no, vale, de pronto aparezco y, y es suerte, vamos allá, hay que ir por el medio, el medio es donde más posibilidades hay, es que soy muy malo al Flappy Bird normal, vale, vamos a jugar al Flappy Bird normal, vamos a esquivar todo, no, mierda, todo lo MG, vamos a esquivar todo lo MG, oh, oh, deja de decirme que lo poste, no quiero postearlo, no, no he podido, wow, este es nuevo, pero si no le he dado, si no le he dado, si no le he dado, no me engañas, no puedo, vale, vale, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé, se acabo de esquivarlos, no funciona, tampoco, va a funcionar, maldita sea, no me gusta este, es muy lento, wow, ah, debía haber cogido, el MG, hay que coger todos, Wested, ahí estamos, wow, yeah, mom, get the camera, este es demasiado happy, no vale, no llego a 100 ya, eh, jajaja, estoy muriendo a puesta para escuchar mi hit mark, mi hit sound, como el del team fortress, si yo quisiera no perdería nunca, lo juro, este es el que me mata siempre, vamos, oh, iluminari, si, mola porque, es, el claxon ese, lo hago yo con el ratón, mierda, por donde gritar, up, y, y, every day, face clan, me encanta el mom, get the camera, mira, vamos allá, oh, mira, ya veréis, ah no, ahora no hace pop, no hace bien, dios, porque se vuelve tan complicado, ah, ahí estamos, te me encanta, ah, ah, abridé, brudé, brudé, oh, no, si es que se acaba sin avisar, Ah, ahí no veía antes lo que hacía No vale Necesito más Mountain Dew Mountain Dew everywhere, por favor Dios Ahí estamos Quiero más Sanex Ahí estamos, Sanex Ahora sí, ahora sí Vale, esta va a ser la última La última Lo juro Así que tengo que llegar a 100 por lo menos ¿Qué? 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 Lo cogí Quiero un Sonic o algo Y bueno, vamos a dejarlo aquí Es un juego muy divertido Pero de estos que te hacen rabiar Y no quiero acabar el vídeo como el Osu Que simplemente cerré todo Y me ha dado la mierda, me faltó lanzar la pantalla por la ventana Así que nada, gracias por recomendarme el juego Ya sabéis, podéis recomendarme cualquier juego Incluso como este, no hace falta que sea Un juego muy elaborado Este es un juego flash, pero es entretenido Así que cualquier juego que sea entretenido me vale Así que nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós